Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono Motorola, el cual tiene un pin de bloqueo de pantalla. Esta contraseña se ha olvidado y por ende el teléfono no se puede utilizar. Tenemos que formatear el teléfono para poderlo desbloquear. No hay otra forma, no hay programas, pero también te quiero decir que este proceso pues va a borrar todas las cosas de tu teléfono. Todo se va a perder. No hay ninguna forma de desbloquearlo sin borrar tus cosas, tu contenido. Pero déjame decirte que hay una forma de recuperar tus archivos, es decir, sin que pierdas tu información. Durante el video te voy a estar diciendo cómo hacerle. Ten en cuenta que este es un teléfono Motorola, el modelo pues aquí no lo ubico bien, ya que está bloqueado, no trae ninguna etiqueta. Pero, ten en cuenta que en el video, en el título, le voy a poner el modelo que le corresponde. Ahora bien, lo primero que hay que hacer, apagarlo. Ten en cuenta que este video tutorial te va a ayudar para muchos teléfonos Motorola. La idea es entrar al menú Recovery. Esa es la idea de entrar al menú Recovery. Tenemos que entrar al menú Recovery presionando ciertos botones. Tengan en cuenta que la gran mayoría de los teléfonos marca Motorola. Para entrar al menú Recovery, se presiona botón de bajar volumen sin soltar y botón de encendido. Pero en este modelo, se le entra al menú Recovery de forma distinta. Vamos a presionar el botón de arriba y los dos botones de subir y bajar volumen juntos sin soltar. Los mantenemos presionados esos tres botones sin soltar. Enseguida, vamos a presionar el botón de power o encendido sin soltar. Cuando encienda, soltamos solamente botón de encendido y continuamos presionando los otros tres botones. Soltamos el botón, los botones. Aparece este robot. Para que aparezca el menú oculto, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido. Y rápidamente presionamos una vez botón de subir volumen. Soltamos botones. Esto hace que aparezca el menú Recovery. Con botón de bajar volumen, te desplazas hasta WIPI, Data, Factory, Reset y presionas botón de encendido. Aquí te vas a desplazar a Factory, Data, Reset y aquí es donde te voy a explicar. Mira, tenemos que formatear evidentemente el teléfono y todo se va a borrar. Este es el camino a seguir o la ruta a seguir para desbloquear tu teléfono. No hay programas, no hay software, no hay herramientas para quitar solamente la contraseña. Este es el camino para desbloquear tu teléfono. Pero esto conlleva el borrado de todas tus cosas y de toda tu información. Pero como te dije en este video cuando iniciaba, hay una forma de recuperar tus archivos, tus cosas. ¿Y sabes cómo? Debes de conocer tu correo, tu cuenta de Google para poder recuperar esos archivos, fotos, videos, contactos, hasta conversaciones. Pero si tú olvidaste ese correo, esa cuenta de Google, entonces es cuando no puedes recuperar nada. Quiero decirte que la cuenta de Google es aquel correo que le pusiste a la aplicación de Play Store. Realmente ese es el correo que ocupamos, ya que después de hacer todo este proceso, el correo que tiene en este momento, después de hacer el proceso, le vas a volver a poner tu mismo correo. Y eso te va a ayudar a recuperar tu información, ya que en la cuenta de Google, en automático, se crea una copia de seguridad en la nube de tus cosas, de tus archivos. Entonces, por eso es la importancia de conocer tu cuenta de Google. Si la olvidaste, repito, si la olvidaste, no vas a poder recuperar tu información. Bueno, gente, para proceder, pues seleccionan la palabra Factory Data Reset y van a presionar botón de encendido. Ya si ustedes quieren cancelar y guardar su teléfono unos 15, 20 años, si por ahí sale alguna herramienta, pues qué bien, ¿verdad? Pero esta es la ruta a seguir. Bueno, Factory Data Reset, seleccionamos y presionamos botón de encendido para continuar. Yo, en mi caso, conozco mi correo. Comenzará el formato o reseteo del teléfono. Este proceso te va a ayudar para muchos modelos. Listo. Ya ha terminado. Para salir de aquí, hay que presionar un botón de encendido. Tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar. Puede demorar hasta 10 minutos en iniciar, en arrancar. Es normal, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Cuando ya inicies a mostrar al asistente de configuración o asistente de bienvenida. Allí te conectas a internet y durante ese asistente, tu teléfono todavía te va a pedir la contraseña. Por si la llegaras a recordar, pero te la muestra en segundo plano. Bueno, ahora debes de tocar sobre las letras que dicen, usar mi cuenta de Google en su lugar. Sobre esas letras vas a tocar y te va a llevar al apartado donde debes de colocar tu correo, tu cuenta de Google, de la que tanto te he estado diciendo, de la que tanto te he estado diciendo, donde ahí se encuentra tu respaldo. Una vez que ya se la pongas, vas a poder inclusive saltar ese asistente y ya tu teléfono iniciará normalmente. De ahí te vas a la aplicación de Google Fotos y te darás cuenta que ahí estará tu información. Pero si de plano olvidaste ese correo, tu cuenta de Google y continuaste formateando tu teléfono, déjame decirte que de todas maneras te va a pedir o la contraseña o la cuenta de Google. Como no te sabes ninguna de las dos, ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que quitar la cuenta de Google, siguiendo un proceso muy distinto a este para eliminarla. Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google a este tipo de teléfonos. Me los puedes pedir en los comentarios, con gusto te los puedo compartir, pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Pero una vez que ya logres quitar la cuenta de Google de esa forma, pues ya en el entendido que ya no vas a poder recuperar tu información. Bueno, gente, nos vemos. Ánimo. Esta es la única forma de quitar las contraseñas a teléfonos. Motorola, sin perder o después de hacer este proceso, recuperando la información. Bueno, gente, nos vemos. Ánimo. No olvides suscribirte al canal. Si ocupas los métodos para quitar la cuenta de Google, pídemela en los comentarios. Con gusto te las puedo compartir, pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Los métodos te los voy a mandar vía WhatsApp. Bueno, gente, ánimo.